Tres productos que el invierno italiano me obligó a comprar. El último producto que les voy a contar en esta lista lo compré casi cinco veces. Lo tengo en el escritorio, en la oficina, en el carro, en la cartera. Lo tengo incluso en mi mechicita de noche. Uno, la crema para manos. Amigos, se están caminando por las Europas en invierno y no llevaron guantes. No solamente se les van a resecar las manos, sino también les puede causar algún tipo de heridas e irritación en la piel. Y si por alguna ocasión esto llegara a ocurrir aquí en Italia o en la mayor parte de Europa, venden estas cremas que no solamente te ayudan con la hidratación, sino también con el ardor de las manos. Así que vayan anotando, por favor. Número dos, el hidratante para el rostro. Amigos, yo vengo de Lima, soy peruana, latina, y mi piel no está acostumbrado a estos climas extremos y la hidratación se me va del rostro y paro con esto cuanto menos una vez al día para que mi piel esté tercita y no se me quede cala. Y el tercer producto es esta maravilla. Justamente ahora tengo el labio partido y gracias a Dios que solamente es un pequeño corte y no todo, porque cuando llegué aquí a Italia toda mi boca estaba reseca, partida. Yo creo que uno de los dolores más fuertes es cuando te golpeas el dedito gordito con la punta de la cama y el segundo dolor más fuerte es esto de aquí, cuando se te rompen los labios por el frío y no sabes qué hacer. Esto de aquí no solamente te hidrata los labios, sino a calmar este dolor tan horrible que te da por el frío. Así que esos son mis básicos, mis tres básicos, que definitivamente tengo que llevar conmigo. Esto de aquí lo tengo en mi escritorio, en el carro, en la oficina, en mi cartera, en mis visitas de noche. O sea, lo he comprado casi casi por mayor, estas cositas de aquí. Déjame saber en los comentarios si quieres parte 2 de estos productos indispensables para el invierno aquí en Italia.